Entre polémicas se debate aún el Informe de Acción Empresarial por la Educación que revela las deficiencias en la implementación del 4% del Producto Interno Bruto del Estado al sector educativo. Como nos cuenta Laura Valdés, algunos piden reorientar este presupuesto. Veamos. Dirigentes políticos del Frente Amplio y del Partido Revolucionario Moderno consideran que el Informe de Acción Empresarial por la Educación donde revela una inequidad en la implementación del 4% del PIB al sector merece total credibilidad. El grave problema de educación, si bien ha sido y fue la falta de aula, lo principal es los problemas de contenido, los problemas de indicadores de rendimiento que siguen tan mal como estaban antes de aplicar el 4%. De repente tenemos muchísimas aulas y a lo mejor la calidad de los maestros que hemos preparado no están aptos para ir a esas aulas porque buscamos al fin y al cabo la calidad de la educación. Creo que un estudio revela que ha crecido el abandono, ha crecido la excepción y que en el campo del analfabetismo hemos discernido pero en un solo punto. Llaman a reorientar los gastos y la ejecución de este presupuesto. De mejorar el rendimiento falta mucho, por eso nosotros creemos que es necesario un cambio de rumbo. Hay que profundizar el currículo, mejorar el contenido, hay que producir nuevos, digamos una gran camada de profesores y profesoras. Mientras que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana niegan que haya sido mal utilizado este porcentaje presupuestario. Entiendo como que el aumento salarial a los profesores no ha mejorado el sistema educativo ni tampoco como las más de 10.000 becas que se han otorgado para maestría, para doctorados, para estudiantes de bachillerato, no entiendo como eso lo ha mejorado. O sea que no sé cuál es la base que tiene EDUCA para llegar a esa conclusión. EDUCA también resalta que los incrementos salariales del gasto en personal y el incremento de la nómina docente podrían hacer colapsar el presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2025. Laura Valdés, NCDN.